Cuando te digo ahora vengo No es que me hagan chancho reno Yo siempre he sido así Es mi debilidad El que se va sin que lo echen Solito vuelve siempre a su lugar Soy un hombre bien Y lo sabes muy bien No hay por qué dudar Pero te digo ahora vengo Y lo que empieza bien Siempre termina mal Y si A media noche yo me pierdo Un perro sueldo Que nadie puede atar Cuando te digo ahora vengo Yo siempre vengo No me esperes más Soy un hombre bien Y lo sabes muy bien No hay por qué dudar Pero te digo ahora vengo Y eso quiere decir que ya no vuelvo más Nunca amanezco aquí 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 Nunca amanezco allá Nunca amanezco aquí 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 Yo siempre digo así y ya no voy Eso quiere decir que ya no voy